Así se encuentra la frontera entre Panamá y Costa Rica. Al menos 800 camiones permanecen estacionados a causa del conflicto interno costarricense, lo que está afectando el comercio en Centroamérica y generando pérdidas millonarias en momentos en que la región intenta reactivarse en medio de la pandemia. Así lo explica Taira Barzallo, directora de la Autoridad Nacional de Aduanas. Y la ruta que tienen muchas de las mercancías que van hacia Centroamérica vienen por puertos panameños o a través de nuestro país. Y cuando se cierran o se afectan las fronteras, indudablemente todo el comercio de la región se ve afectado. Las protestas en Costa Rica comenzaron el 30 de septiembre en rechazo a un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se mantiene pese a que el domingo pasado el presidente Carlos Alvarado anunció que desistía de la iniciativa. Entendemos perfectamente la situación del pueblo costarricense. Sabemos que está en su derecho de manifestarse, pero que entiendan que también vivimos en una región que ha sido duramente afectada. La directora de aduanas de Panamá aseguró que se mantiene en constante comunicación con las autoridades costarricenses y que la instrucción es que una vez se abran las fronteras, inmediatamente se despacharán todos los vehículos estacionados.